¿Estás pensando en adoptar un gato siamés? En este vídeo de Experto Animal te explicamos todo lo que debes saber sobre esta raza de gato. ¡Empezamos! Origen La raza de gato siamés proviene del antiguo reino de Siam, la actual Tailandia. Fue a partir de 1880 cuando se empezó a comercializar con este tipo de gatos en los envíos a Reino Unido y posteriormente a Estados Unidos. En los años 50 del pasado siglo XX fue cuando el gato siamés empezó a ganar protagonismo siendo elegido por muchos criadores y jueces como miembros de los concursos de belleza. Encontramos dos variedades del gato siamés. El gato siamés moderno o siamés es una variedad que apareció en 2001 en la cual se busca un estilo más fino, alargado y oriental. Los rasgos son marcados y pronunciados. Por otro lado, el gato siamés tradicional o Thai es probablemente el más conocido. La constitución de este tipo de gato siamés es la típica de un gato común que muestra los colores típicos y originales del gato siamés tradicional. Ambas variedades se caracterizan por su esquema de color pointe típico, la coloración oscura donde la temperatura corporal es menor que contrasta con los tonos del resto del cuerpo del felino. Características El gato siamés se caracteriza por ser esbelto, estilizado y musculoso, con una estatura mediana de cuerpo oriental. Las hembras suelen pesar entre 2,5 y 3 kilogramos, mientras que los machos pesan entre 3,5 y 5,5 kilogramos. Tienen una cola estrecha y sin repliegues, y una cabeza cuneiforme que es estrecha hacia el hocico. Sus ojos son en forma de almendra y de un intenso color azul. Las orejas son erguidas y de gran tamaño. El gato siamés es una raza alergénica. Por otro lado, el gato Thai es mucho más musculoso, con patas de longitud media, una cabeza más redondeada y un cuerpo compacto y redondeado. Respecto a los colores del siamés moderno, encontramos el marrón oscuro, el marrón claro, el gris oscuro, el gris claro, el naranja oscuro, el naranja claro, el canela, el cerbato y el blanco. Por otro lado, los colores del siamés Thai son el marrón oscuro, el marrón claro, gris oscuro, gris claro, naranja oscuro, naranja claro y tabby point. Ambos tipos de siamés tienen diferentes patrones de color, aunque siempre presentan la característica pointe típica. Carácter Destaca por su hiperactividad y agilidad. Se trata de un compañero alegre, divertido y cariñoso. El siamés destaca por su maullido consistente y escandaloso, lo que le ha dado el apodo de el gran maullador. Los siameses son leales y devotos a sus dueños, expresando fácilmente sus deseos y emociones. Su personalidad puede variar desde ser sociables y curiosos hasta tímidos pero expectantes ante nuevas personas. Tener un hermano de camada puede ayudar en el desarrollo de su personalidad, ya que les brinda una sensación de familia. A los siameses les gustan los juegos, por lo que se puede intentar enseñarles a buscar objetos o lanzárselos. Descubra otras razas de gatos cariñosos en el vídeo que te dejamos aquí arriba. Cuidados El gato siamés es una raza limpia y tranquila que requiere cuidados específicos. En cuanto a la alimentación puede ser exigente, por lo que es importante proporcionarle alimentos de calidad y determinar si prefiere comida húmeda o pienso. Los cambios en la alimentación deben hacerse de manera gradual. El siamés necesita ejercicio físico y mental para mantenerse en buena forma y enriquecer su entorno. Aunque se acicala, requiere cepillado semanal. También es sensible a la temperatura y prefiere ambientes cálidos. En cuanto a la educación, se recomienda ser firme y paciente, evitando gritar o mostrar hostilidad, lo que puede generar nerviosismo en el gato siamés. Salud El gato siamés suele gozar de buena salud. Prueba de ello son los 15 años de longevidad de media de la raza. Aún así, y como en todas las razas, hay enfermedades que se muestran más presentes, como el estrabismo, infecciones respiratorias, enfermedades del corazón, mala circulación, obesidad, otitis y sordera. Si le prestas atención a tu gato siamés cuidándolo y ofreciéndole mucho cariño, obtendrás a un amigo que estará contigo mucho tiempo. El siamés más longevo llegó a vivir 36 años. Si quieres conocer otras razas de gatos y sus características, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿vas a adoptar un gato siamés? ¡Hasta la próxima expertos!